Pasas los días estudiando sin parar Recuerdo aquellos años de la universidad Todo lo que he aprendido De que me servirá con la carrera medicina Y ahora tuve tu mar Déjate los cuernos Es amen aprobado Y ahora viene el problema ¿De qué vas a currar? Y si somos el futuro ¿Por qué ellos lo ponen tan duro? Media vida estudiando Si luego te van a dar por culo Tyrori, 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 tyrori emente Menudo mamoneo la selectividad Con todos los que somos, sobramos la tita Ya llevo cuatro años, siempre me echan pa' atrás Vivo de los viejos, mis hijos me contendrán Déjate los cuernos, esa mena ha probado Y ahora viene el problema, ¿de qué vas a currar? Y si somos el futuro, ¿por qué ellos lo ponen tan crudo? Media vida estudiando, si luego te van a dar por culo Y si somos el futuro, ¿por qué ellos lo ponen tan crudo? Media vida estudiando, si luego te van a dar por culo Y si somos el futuro, ¿por qué ellos lo ponen tan crudo? Media vida estudiando, si luego te van a dar por culo Media vida estudiando, si luego te van a dar por culo Media vida estudisó, si luego te van a dar por culo